hola muy buenas estamos ahora mismo en source vídeos vamos a hacer una ruta hacia vaqueira y después haremos alguna ruta por la zona del bahía de haram espero que esto nos dé para un par de días o tres así que haremos varios vídeos ya sigamos contando dentro acabamos de dejar el asfalto y esto promete que vamos a tener unas vistas espectaculares vamos a ello un saludo y hemos hecho una pequeña parada en un riachuelo que hemos visto es bastante bonito yo creo que os va a gustar al principio queríamos llegar a una cascada pero la verdad es que está más lejos de lo que parece y nos hemos quedado por aquí y bueno que ya es un poquito todo que abajo había a quien le guste los caballos por ahí los caballitos también que por cierto Eddy no hace más que ladrarles no nos atrevemos a soltarle porque creo que va a ir directo a por los caballos bueno y aquí está la señora conductora que ha decidido ponerse un tratito al volante como no durmiendo aquí tenemos a Eddy Eddy saluda que parece que ahora está un poquito despierto y bueno por donde vamos bueno hemos encontrado un sitio en el que da un poquito la sombra y aquí está Rocky cocinando saluda bueno la cena me tocará cocinarla a mí venga hasta luego hola veníamos siguiendo la ruta y de repente nos hemos encontrado con que el camino está cerrado y bueno pues pone lo típico que te multan etcétera etcétera así que bueno no nuestro voz en un pozo a ver qué hacemos ahora supongo que aquí se acabó todo ahí lo veis así que nada supongo que en media vuelta y buscaremos un camping porque teníamos fijado ya un punto para dormir por aquí y entiendo que no va a poder ser bueno tal y como os enseñamos el camino llegó un punto en el que estaba cortado nosotros teníamos apuntados sitios los que entendíamos que estaban bien para quedarse a dormir pero no nos han dejado acceder a ellos así que bueno tuvimos que improvisar y nos vemos que en un camping así que creo que hasta aquí va a llegar este vídeo y ya la siguiente será parte de otro vídeo espero que os haya gustado hola hola vaca familia vaca familia nos deja pasar por favor